Ha! Yeah, yeah, yeah! You ain't quinto ready And let's get blonde K-Y-M-T-O La veo en la esquina and I'm walking by Me la llevo conmigo inside Obligarte va a ser un ride En el espacio where we reside Si, somos marcianos, somos hermanos Somos los que en verdad me teman Ustedes seguían peor, no son bravos You order drinks in the glass L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L mi nota que usa mi maldón, un doce en la boca lleno de criptón, que no diga na' porque yo no respondo, agarro mi copa imagina y le pongo, te quito ese mic, quien tarima la monto, el corillo con el cince a fueguillo, míralos, en el VIP sentado en el asiento como dos mami, yes, no te vayas a equivocar, el quinto en este tema no se va a dejar, la cari esta ready esperando allá afuera, se canso ingot pa meterla cualquiera. 7 o'clock, I'm at the spa, and all the fellas at the bar poppin' bottles with the models 1 o'clock, I'm at the spa, and all the shorties lookin' at me like they thirsty, yeah, yeah Pour the drinks in the car, let's get, con la bebida en la copa mami, let's get, got the Henny mix with Remy with the cognacs on the lock, tengo el Henny mix con Remy con el cognac in the low, all day in Blum, todo el día gettin' Blum, all night, pa' la noche gettin' Blum, got the Henny mix with Remy with the cognacs on the lock, tengo el Henny mix son Remy con el cognac in the low, we gettin' Blum, como un hurricane, quinto make it rain, Alcohol to blame, man Y no se te olvide, tiene que sigue Me pagan miles y no soy un dealer Voy paladico, we formo un desfile Pero distribuyo la música Que va por las venas Gata, dos, si vale la pena El otro suena y cree que quema Es un mama, yeah Ven pa' acá, mojera Un palo, otro tema Quinto, otro problema 12 o'clock, I'm at the spa And all the fellas at the bar Coffee bottles with the models One o'clock, I'm at the spa And all the shorties looking at me Like they're thirsty, yeah I'm out to pour the drinks in the car Let's get blue Con la bebida en la copa Let's get blue Got the Henny mix with Remy With the cognacs on the lawn Tengo el Henny mix con Remy Con el cognac in the lawn All day in blonde Todo el día getting blonde All night in blonde Toda la noche getting blonde Got the Henny mix with Remy With the mic